Las lluvias que cayeron aquí en la zona sur generaron hasta el momento 168 incidentes en los cantones de Corredores, Golfito, Osa y Cotobrus, provocando daños en la infraestructura vial por deslizamientos, tales como la ruta entre Buenos Aires y Palmar Sur y Puerto Jiménez y Chacarita. Se registran más de 900 casas afectadas, 887 en Golfito, 28 en Osa y se evalúan los daños en el cantón de Corredores. Se habilitaron tres albergues temporales, el Salón Comunal de La Palma de Puerto Jiménez con 23 personas, el Salón Comunal de San Ramón de Guaycará con 12 personas y la Iglesia de Johnny Mora en Ciudad Neyli con 62 personas. Según el alcalde de Corredores, las pérdidas son millonarias, pero aún no se pueden cuantificar. Los daños son múltiples, no tenemos un dato exacto de cuánto, de cuantificarlos, todavía sigue lloviendo y nos es muy difícil. Sí le puedo decir que en muchas casas algunas familias perdieron sus muebles, sus cocinas, sus refrigeradoras y muchos parceleros pues lógicamente que sus productos, los productos que estaban, que estaban sembrando y que estaban trabajando. No le puedo cuantificar el monto porque, como le repito, nos ha sido imposible poder ingresar a valorar cada una de las diferentes pérdidas. ¿Pero qué se puede esperar según el Instituto Meteorológico Nacional para las próximas horas? De acuerdo con los modelos, este sistema continuará estacionario durante este fin de semana y aportará lluvias de variable intensidad a la región sur del país. El Instituto Meteorológico Nacional le recomienda precaución en áreas con vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones, precaución ante ráfagas de viento muy fuertes, ya que pueden causar desprendimiento de ramas de árboles, techos y afectación del tendido eléctrico, entre otros. En caso de tormenta eléctrica, evitar mantenerse en campos abiertos, buscar refugio en sectores secos y cerrados, incluso en ausencia de lluvia. Prevención en carreteras por reducción de visibilidad, especialmente en los sectores montañosos, y mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos meteorológicos.